Puedo empezar con el escondido, a ver si me acompaño con palma y encarga, sí. No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe nada. La flor del jardín ya se secó, y el otoño pleno se la llevó. Por lo que vivimos ayer, tan solo recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andarás, me conformo yo con lo olvidar. Y ya que el amor se acabó, el fuego de la pasión, el foco lo que quedó, solo se quizás. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que sea algo infeliz voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. Ya la noche gris alumbra el sol, y un remedio hay para el dolor. Si un amor se fue, ¿por qué llorar, quien te quiera bien lo encontrarás? A veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si no, no hay por terminar, quien fue el culpable. Pues será, tal vez, mucho mejor, que haya sido así para los dos. Tan solo tiempo lo dirás, quien te lo quiso más, así podrás olvidar tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que sea algo infeliz voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida.